¿Qué tal, Rory? ¿Cómo estás? Buenas. Buenos días. Buenos días, Pablo. Estamos muy bien y muy contentos de tener esta oportunidad de poder conversar uno a uno contigo. Excelente. ¿En qué te puedo ayudar? Estamos en tus clases, en Masterclass. Desde que hemos tenido la oportunidad de leer tu libro, me sentí muy contento porque ha ampliado mis horizontes. De alguna forma, siento que todo lo que se decía anteriormente era más empírico y de alguna forma, si bien se podía hacer negociaciones, etcétera, pero teniendo tus elementos, teniendo este método de negociación que tú la trabajas muy bien, que la has explicado en tu libro con paso a paso, esta historia de la empática historia persuasiva, como que nos me aterriza en lo que estamos haciendo. Realmente siento que todos estos pasos que tú los pones, tal vez lo hacíamos, pero de una manera no muy empírico. Y vos viste, Rory, vos viste cómo los distintos pasos, las distintas palabras, no son palabras complicadas, al contrario, son palabras bien simples. Palabras que, a través de la investigación que hacemos desde acá, de más de 7000 entrevistas que hemos hecho, yo me doy cuenta que el tema de la propuesta, cómo yo preparo una propuesta, no es algo normal, no es algo que muchos de los libros de negociación no lo traen, no lo dicen. Y cómo preparo la propuesta, es clave, cómo lo digo, es lo que voy a obtener, lo que voy a conseguir, cómo lo enmarco, ¿no? Esas pequeñas cosas, o cómo pido, cómo hago esa pregunta, ¿no? O cómo investigo el problema del otro, ¿no? Yo quiero romper esa mística, en mi libro, Nunca temas negociar, de mostrarle a la gente que, ¿cierto? Hay veces que vos podés, yo sé que Rory tiene un problema, ¿no? Y voy, negocio con Rory todo el tiempo, pero Rory no tiene dolor por ese problema. Todos tenemos problemas, todos tenemos problemas, tenemos problemas por todos lados. Pero el tema está, ¿Rory lo quiere solucionar ese problema? ¿Ese problema le da dolor a él? ¿Le da dolor a la familia? ¿Le da dolor a alguien que él quiera? ¿O es simplemente un problema más? ¿No? Entonces, ahí está la gran meta. Te agradezco mucho, y yo sé que siempre nos seguís, siempre estás. ¿Por qué es tan importante todo esto? ¿Cuáles son estos puntos fundamentales? Primero de todo, y vos lo sabés bien, lo discutimos ayer, estamos con Rory, está en todos nuestros programas, estamos siempre trabajando desde, con Bolivia. Y el tema está en que es simple negociar en la mesa, es simple, tiene tres etapas. Es comprender, planear y cerrar, ¿no? La etapa de preparación, la etapa de preparación es algo que lo hacemos antes, hacemos anteriormente a esto, ¿no? La preparación me puede servir, yo puedo tener una preparación para distintas negociaciones. Como veíamos ayer en la parte de, cuando estás en una subasta, vos ahí tenés una negociación para varios compradores, ¿no? Bueno, acá hay algo muy parecido, es una preparación para varias negociaciones, porque cuando uno realmente se prepara bien, eso sirve para negociar en distintos lados. Clave que siempre estemos comprendiendo. Cuando yo me preparo, yo me comprendo a mí mismo, y tengo una base, pero cuando yo te escucho, cuando yo estoy negociando con vos, y escucho tus inquietudes, tus preguntas, en qué los ambos podemos hacer sinergia, en qué vos me puedes ayudar, qué vos necesitas, cuál es tu problema, cuál es tu dolor. Cuando yo empiezo a descubrir eso, es cuando más me hace conocer a mí. ¿Cuántas veces no te ha pasado, Rory, que uno quiere, vos querés comprar algo hasta que vos vas y hablas con la persona que lo vende? Y te decís, no, ¿sabes qué? En realidad, no, esto no es lo que yo quiero, ¿no? Ah, no, o a lo mejor, sí, esto es lo que yo quiero, pero, oh, está ese otro modelo, en un auto, está esa otra cosa, está esa otra. O uno quiere una casa, pero, dice, no, yo quiero una casa, a mí me pasó, quiero una casa con un parque, con un patio chico, ¿no? Para poder, para, para, no, al final termine comprando una casa donde el parque es tan grande que tengo, no puedo andar en bicicleta, ¿no? O sea, que, que uno, ¿por qué? Porque uno dice, no, pero si, si yo lo que yo te quería, en ese momento decía, no, parque chico, así que yo puedo cerrar la casa, y poner la bici en el auto, irme a andar en bici, y después se me dio la oportunidad de decir, no, pará, acá puedo generar mi, 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 mi propio trail, mi propio camino, ¿no es cierto? De una milla, y siempre cambia, mis intereses cambian en la negociación, lo dice Harvard, lo dicen todos los, 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 los departos de negociación, en toda negociación, siempre vas a tener intereses que van a ir cambiando, sí, eso es lo, lo, lo bueno de negociar, nos enseña, nos enseña realmente entender lo que uno quiere, está la primera parte, comprender, de ahí vamos a planear, planear es, planear justamente es poner opciones, ver, pongo una opción, te pido, me das, te pido, me das, entonces estamos, estamos acá, planear es, hago una propuesta, y te pido, vos me pedís, vos me haces tu propuesta, es ese dinamismo que tenemos siempre, empieza entonces todo ese regateo, negociación, opciones, qué es legítimo, qué no es legítimo, en cómo nos podemos ayudar, qué sinergia hay, qué temas tuyos, vos me podés dar, que no te afectan, pero a mí sí me benefician mucho, y a la inversa, qué temas yo te puedo dar, que a mí, este, no me afectan, pero te benefician mucho, entonces ahí está el tema este, ¿no? El tema de esta interacción, que a veces lleva mucho tiempo, pero lo grande, los grandes negociadores hablan, hablan, en base a lo que se discutió acá, en base a lo que te escuché decir, en base a lo que te entendí, en base a ver el problema, a lo mejor el problema, vos no sabés que tenés un problema muy serio, y yo te puedo ayudar, mostrando y dándote la experiencia, de que ese problema puede ser más grande, si no solucionas, este, una humedad en tu casa, ese problema puede ser mucho más grande, entonces estamos negociando, te arreglo o no te arreglo el techo, y pero me doy cuenta que, viste, el costo puede ser, este, estamos negociando, cualquier negociación, uno sí, uno puede ver eso, entonces en base a eso, uno trabaja, y de ahí, de planear, voy a cerrar, siempre, Ruri, siempre, siempre tenemos que, en la vida, todo hay que cerrar, hay que ponerle, porque ese cierre nos da la posibilidad de continuar, como ser, empezar en la universidad, empezar y terminar, siempre uno tiene que tratar de terminar lo que uno hace, y ahí es donde más, porque el terminar me da la sensación de progreso, terminé esto, me da un progreso, y el progreso es lo que más motiva al ser humano a continuar, entonces, acá nosotros tenemos que tener mucho cuidado, en siempre tener distintas tácticas, y esto es lo fuera de lo común que fuimos desarrollando y trabajando aquí en el estilo de negociación, de cómo agarrar y cómo mostrar, porque todo el mundo compara, y qué es lo que es comparar, acá los resultados, mis resultados, yo voy a tratar de que vos los compares con algo que yo quiera, ayudarme a mí a posicionarme, entonces voy a tratar de comparar, todos comparamos, no vas a cerrar la negociación conmigo sin antes comparar, entonces yo te pregunto, ¿no te conviene, o no me conviene a mí, ofrecerte a vos un punto de comparación? Entonces ahí están los resultados, los resultados míos, los voy a comparar a futuro, te muestro a futuro, eso es lo que da, en toda negociación, ayuda muchísimo, o después, el no arreglo, ¿qué es lo que es el no arreglo? El no arreglo es los miedos, los miedos que nosotros tenemos, el no arreglo es la posibilidad de que a vos te da miedo que no tengamos el arreglo, a mí me da miedo, a ambos nos da miedo, pero la persona que lo posiciona primero, la persona que mejor atracciona a este tema, lo va a tener, y siempre tenemos que hacer eso, y de ahí escribir, escribir la victoria, no de la contraparte, ¿por qué siempre escribir la victoria? Siempre tenemos que mostrarle a la contraparte, tenemos que mostrarle a la contraparte, che, mirá, fíjate, esto es lo que estás logrando, no creer que él sabe, no asumir que él sabe lo que está logrando, lo que se está llevando, y ese es un excelente ejercicio, como hablábamos, cuando uno arma los guiones de negociaciones más difíciles, cuando uno tiene negociaciones más, cuando uno arma ese guión, cuando uno trabaja ahí, es donde escribir la victoria, ¿en qué me ayuda? Es justamente, si yo estoy viendo cosas que en un guión, cuando trabajamos en un guión, ¿qué es lo que hacemos? Tratemos de ver a la persona de cuáles son las cosas que nos están ayudando a la negociación, si yo vengo y digo, bueno, estoy cansado de discutir esto, Rudy, estoy cansado, ¿ayuda la negociación? O te trata de, oh, qué mal, Pablo, ¿no? Entonces, claro, como muchas veces no nos cuenta, y ahí está el gran secreto que hay que investigar, tenemos que investigar, tenemos que ver cómo tratamos, cómo interactuamos antes, y el guión te da eso, y entonces cuando yo escribo la victoria en la contraparte, cuando yo sé, bueno, le voy a decir a Rudy, 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 te estás llevando tal y tal cosa, estás logrando esto, estás logrando... Cuando yo hago ese trabajo, ese ejercicio, antes de entrar a la mesa, es cuando en la mesa yo realmente obtengo los mejores resultados, porque realmente yo me doy cuenta de las cosas que estoy logrando. Todo lo que estamos hablando, para toda la gente tiene que estar en la preparación nuestra. La preparación nuestra es clave, fundamental, la preparación. Las 10 preguntas más importantes que están en el libro, nunca temas negociar, y lo explico, y la gente que tiene acceso al libro tiene una website ahí donde ellos pueden ir y ver cómo yo las armo. Son claves para todo negociador, para toda persona que quiere y que necesita obtener buenos resultados. Están acá abajo, en el link. También te aconsejo, suscríbete, no, suscríbete porque tenés, ya hay como mil videos explicando, ayudando a que los puntos más importantes en toda negociación, después de haber visto cientos y cientos de libros, son estos. Son saber pedir, saber hacer una propuesta, saber cerrar la negociación, saber ponerle punto final. Pero fundamentalmente, no nos hace falta fuerza, no nos hace falta el poder, nos hace falta dinero. Todo el mundo cree que no, tengo que tener dinero, tengo que tener fuerza, él tiene, no. Lo que me hace falta es entender el problema, entender cómo la otra persona trabaja, cuál es el problema, cuál es la necesidad, qué le está doliendo y cómo yo puedo trabajar en eso con él, ¿no? Sí, no, y después de utilizar justamente todos estos siete principios que los los comentas, Pablo, a mí me ha ayudado, de pronto, al cerrar una negociación, siempre dejar una puerta abierta para volver a hacer otra negociación, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado bastante. O sea, el tema de poder escribir la victoria y hacer sentir cómoda a la otra parte, a la contraparte, eso mantiene una relación, ¿no? O sea, de largo tiempo. O sea, no solo estoy haciendo una negociación por una única vez, sino estamos abriendo puertas para que esto sea, pues, constante. Y eso, eso es, creo, lo rescatable en todo esto porque ayuda, ¿no? Y como tú dices, el tema de la preparación, antes de pronto tal vez ir a una negociación, uno podía hasta de alguna forma improvisar, pero no siempre sale bien esto, ¿no? Alguna vez se podrá hacer, pero sí es mucho mejor estar preparado. Entendido, he comprendido yo al leer tu libro de que si tú no estás preparado, pues, vamos como, no sé, ya como medio derrotados, diría, ¿no? En cambio, cuando te preparas, tienes el chance de salir victorioso en todo esto, ¿no? Claro, exacto. Y vos viste los puntos, vamos a eso, vos viste los puntos que hablábamos ayer, los puntos que me generan poder, ¿no? Que mucha gente quiere tener poder, que siempre queremos tener poder. En toda negociación es, somos humanos, sabemos que al decir la palabra negociación, estaba, con una gente en México y estábamos, este, por entrar en una negociación y le pedí no nombres que estamos negociando. ¿Por qué? Porque al decir, che, bueno, Rudy, ¿qué tal? Bueno, vamos a negociar esto. Es como que vamos a correr esta carrera. ¿No? Vamos, si yo te digo, che, bueno, vamos a correr esta carrera. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Alguno va a ganar? ¿No? ¿Y qué es lo que al ser humano le trae negociar? ¿Qué uno va a ganar? No, si bien el ganar, ganar es muy importante, este, pero nos da miedo. Entonces, es mejor decir, che, a ver, ¿sabés qué? Es verdad, quiero discutir esos temas, quiero ver cómo los ves vos. Quiero discutir más, quiero aprender más sobre eso. Ahí está en el comprender, y es lo mismo. Estamos trabajando lo mismo, no me hace falta decir. Entonces, ¿qué es lo que más me da? Poder, ¿no? Y que en una charla de ayer lo hablábamos, y por lo que estás diciendo, quiero repetirlo, porque creo que le va a ayudar a la audiencia. Le va a ayudar mucho el Vanna, ¿no? Que hay videos acá en el canal, hay videos del Vanna, el Vanna. Pues Vito, ¿cómo te sentís vos antes y después de haber aprendido a utilizar el Vanna en tus negociaciones? No, pues por supuesto, estoy mucho más cómodo, más seguro, ¿no? De tener siempre un as bajo la manga, ¿no? De que algún momento tengo para sacar algo y no voy, como te digo, desprovisto de nada, sino me siento armado con más seguro, ¿no? Me da seguridad. Exacto, y está bien, es como debemos sentirnos, ¿no? Es como, yo debo estar, es como ir a jugar al fútbol, ¿no? Y no tener los botines, jugar con zapatillas, ¿no? Entonces, vos sabés que una desventaja, porque cuando todos corran, va a ser el último, cuando todos frenen, no va a frenar, no va a frenar, va a seguir. O sea, ¿cuál es esa ventaja? Por eso mismo, los cuatro puntos que quiero que la gente nunca se olvide de esto es, uno es el Vanna, tener ese Vanna, Best Alternative to a Negotiated Agreement, esa alternativa a una negociación, a un acuerdo negociado, negociado en el pasado. Entonces, es la alternativa a este acuerdo que Ruri y yo negociamos, esa alternativa es el Vanna, esa posibilidad de que yo no digo nada, no digo nada, no es cierto a Ruri, pero yo sé que tengo esa alternativa, tengo esa posibilidad. El segundo punto que me da, que me da poder, es la información, ¿no? La información al negociar tiene poder. Antes, antes de, por ahí no nos damos cuenta del poder que tiene, pero el poder está en saber utilizarla en la negociación, eso te da poder. Después el tiempo, mucha gente no se da cuenta de que el factor tiempo puede jugar en contra o a favor tuyo, y está en vos, en darte cuenta cómo vas a utilizar ese tiempo, ¿no? Para que te dé mayor poder. Teníamos una negociación con una gente en Japón, y después de una semana de charlas y esto y lo otro, no se habló nada sustancial. Nada sustancial. Estábamos desde acá diciendo, pero ¿y qué pasa? ¿y qué pasa? Y nada, y nada, y nada, ¿viste? Y todo de la fábrica, de la planta, de esto y lo otro. Yo le decía a mi cliente, pero ¿y cuándo van a hablar? No, 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 no. Y lo hablaron el último momento, antes de venirse para acá, el último momento. Entonces, claro, los japoneses les jugaron una partida muy mala, ¿no? El tema está en que no sabía que nosotros también estábamos trabajando con otra planta, ¿no? Y bueno, y esa parte para nosotros no era gran cosa. Queríamos saber el precio, queríamos saber esto, pero ya habíamos trabajado con Taiwán, estábamos trabajando, estábamos, así que por ahí se hubiesen dado cuenta de que convencernos a nosotros por el precio, por la calidad y no jugar a que al último momento hubiese salido mejor. Pero bueno, nosotros decíamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, listo. ¿Y qué es lo que estábamos haciendo? Comparando el proceso tecnológico con Taiwán, ¿no? Comparando los procesos tecnológicos para ver si realmente es eso. Entonces, hay que tener cuidado en eso, ¿no? Si la contraparte no te está insistiendo en eso, yo no sé, pero los tiempos, el tiempo puede estar a favor tuyo o en contra tuyo, cuidado con eso. Y el último, ¿no es cierto? Es verificar con otro, ¿no? Estamos negociando y yo tengo poder si yo tengo que verificar con otro. Ahí la única forma, la única estrategia bien usada por nuestros clientes es decirle, bárbaro, vos lo verificas, pero si la otra persona cambia una cosa, yo tengo el derecho de cambiar una cosa también. Siempre, uno tiene que decir, ah, bárbaro, Ruri, vos tenés que verificarlo con tu jefe, con este, con el otro, bárbaro, con el CEO de la empresa, bárbaro. Pero si el CEO cambia una cosa, nosotros también estamos, porque todo está interrelacionado. Nada, no se llega a un acuerdo hasta que todo está en acuerdo, ¿no? Tenemos que buscar, tenemos que empujar por eso. Por ahí no nos damos cuenta, pero esos cuatro puntos son cuatro puntos que te ayudan a ver esto, ¿no? A ver, a entender cómo los pasos dentro de una negociación son. Y la negociación es justamente para jóvenes, para todos, los jóvenes son los que más se benefician, ¿no? Hoy en día, que puedan aprender, que puedan ver, que puedan discutir, que puedan trabajar con todo esto, ¿no? Que puedan ver los simples de tres etapas, ¿no? De poder siempre comprender, comprender al otro, planear, ¿no? Yo planeo y cerrar. Siempre tenemos que estar charlando. Y, Ruri, yo no sé, me gustaría invitar a la gente, ¿no es cierto? A los masterclass, que tenemos los masterclass todos los días martes. Acá, las mejores universidades. Y estos son tres únicamente, pero tenemos los mejores libros, CIA, FBI, todas las mejores oportunidades que hay para aprender, libros que están acá. Ahí está el libro en castellano, pero vos sabes muy bien, estamos continuamente dando distintos tipos de libros. Discutir esto es lo que más nos ayuda. Todos los martes, acá el link está debajo. Hay una gran diferencia entre un líder y un gerente. El líder es la persona que está motivada para liderar, para ayudar, para que la gente, para no defraudar a la gente, para ayudarlos a ellos a que crezcan. Y justamente la negociación ayuda a ambos a que crezcamos. Ayuda a ambos a que busquemos esa sinergia, que la busquemos, a que la tengamos, ¿no? Vos me lo decías, Ruri, vos estás continuamente ayudando a chicos jóvenes, ¿no? Sí, sí, Pablo. Estamos colaborando y sí, también he invitado a los chicos para que puedan asistir los martes a la masterclass porque creo que nos abre la mente. O sea, a veces uno cree que sabe todo, pero una cosa es ya poner en práctica y también escuchar otras opiniones. Este intercambio de ideas ayuda, yo creo, a desarrollar mejor y a entender y a comprender lo que es el proceso de negociación, ¿no? Sí, sí. Negociación nos enseña a la persuasión, nos enseña a influir. Cuando uno está más cómodo con uno mismo porque uno está trabajando, uno está viendo lo que está sucediendo en el cuarto, es cuando uno mejor puede persuadir, ¿no es cierto?, hablar con la otra persona, influir a la otra persona, ¿no? Esa es la parte del liderazgo. Para los jóvenes, aprender esta parte es clave, porque aprender a ser un líder, aprender a trabajar como líder, es algo que tenemos que fomentar, ¿no? Y lo que tratamos de fomentar es fomentamos todos los días desde acá en el Instituto de Negociación. El tema de animarlos a salir de esta zona de confort que a veces uno cree, no, yo estoy muy bien así, ¿no? El tema de salir de la zona de confort, yo os animo a que es ampliar tus oportunidades, ¿no? Mejorar tus... Es solo eso de pronto, ¿no? Sí, 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 sí. Ampliar, ampliar las oportunidades, buscar esa parte, ¿no? Buscar, seguir, seguir en esa lucha. Tenemos que hacerlo porque el que no crece está muriendo, ¿no? Sí, no, no, es realmente muy importante todos los puntos que comentas, Pablo, porque si bien a veces algunos uno cree poder conocerlos, pero entenderlos así, o sea, yo, bueno, ya leí tu libro, pero lo estoy volviendo a leer, es más, estoy como queriendo estudiar tu libro porque hay partes que quiero realmente que se vuelvan como un hábito, ¿no? O sea, de tener eso. Sí, 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 y está trabajado. Vos viste los primeros capítulos de trabajar en el mindset, ¿no? Mira, acá está, acá está el... Los primeros capítulos, ¿qué es lo que más busco? Pensar diferente, ¿no? ¿Cómo usar el cambio del juego? ¿Cómo fue el cambio del juego? Y muestro toda la historia de Steve Jobs. ¿Cómo le costó a él? ¿Cómo logró pensar distinto? ¿No? Ese mindset, cómo tenemos que creer en nosotros mismos, que nosotros podemos crecer, que está en nosotros toda esta parte, ¿no? Yo creo que es fundamental siempre. Y un libro, viste, que si uno lee rápido, en cuatro horas lo puedes terminar y subrayarlo y mostrar y te lleva paso a paso por las distintas partes, paso a paso. ¿Para qué? La idea es que la gente pueda ver, ¿no? Pueda ver cada uno de estos dentro del método de Harvard, dentro del método de Wharton, dentro del método de Yale, dentro del método del FBI, dentro de todos estos métodos, ¿cuáles son los puntos más comunes? ¿Cuáles son los puntos que la gente necesita? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo genero guiones? ¿Cómo hago preguntas? ¿Por qué es el liderazgo? Frases a tener en cuenta. ¿Viste todas las frases? Sí, sí, sí. A través de años y años y años las he ido juntando, juntando. Era mi sueño, poder agarrar y decir, porque te inspiran, ¿no? Te inspiran, te ayudan a darte cuenta, ¿no? Este, el tema este, ¿no? Bueno, te felicito, te agradezco muchísimo, Ruri, que vos siempre nos seguís, estás con nosotros presente, con tus ejemplos, con tu ayuda, con tu soporte. Te agradezco muchísimo, ¿no? No, el agradecido Pablo soy yo, pues realmente a mí me has ayudado bastante, con todo tu, yo veo la pasión que tú tienes al enseñar, al compartir, al dar, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que aprender todos de, yo creo que la vida es tan rápida y si no estamos aquí para dejar una huella, pues, ¿para qué estamos, no? Yo creo que estás tú en ese camino y hay muchos que te, no sé, admiramos, te seguimos y queremos, pues, imitar, ¿no? De todo lo que tú estás haciendo y que esto, pues, vaya creciendo y llegue a más gente, ¿no? Ruri, todos estos conceptos, todos estos 800 videos, mil videos que tenemos acá, son videos que a nosotros, a mí me costaban una fortuna antes, ¿no? Entonces yo dije, qué bárbaro. Y yo, ¿por qué yo te, porque estaba tan en desventaja, estabas de Argentina, porque estoy tan en desventaja con otros chicos de Estados Unidos, de Europa, de España, de Inglaterra, ¿no? ¿Por qué te vamos a estar en desventaja? Y eso es lo que yo digo, bueno, bárbaro, si yo como padre puedo ayudar a mis hijos, a que ellos aprendan, a que ellos vean todos estos elementos, a que escuchen esto, la importancia que tiene de entender cómo me voy a comunicar, cómo voy a discutir ideas, es como, si yo quiero lograr lo que yo quiero, yo tengo que aprender a pedir como el otro lo quiere, ¿no? Porque si no, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr, y por ahí la gente no se da cuenta, pero no lo logras, la única forma de lograr lo que vos quieras es que conectes con el otro, ¿no? Y tenemos que trabajar, no es tan simple como muchas veces creemos, ¿no? No, así es, así es, pero yo creo que estás dejando huella, Pablo, para que todos aquellos que han visto tus videos, te siguen, te seguimos, nos sentimos, yo estoy muy, muy, o sea, desde que estoy contigo de cerca, me siento mucho más cómodo, mucho más seguro en todo lo que voy haciendo, ¿no? Realmente es poner en práctica, se ven los resultados, o sea, esto no es cuento, ¿no? Sino es algo que sí se lo puede probar y ponerlo en práctica y dar sus resultados. Claro, claro, tenemos que estar continuamente, poniéndolo en práctica, estudiando, analizando, buscando, cada uno de nosotros tenemos que mejorar, fundamentalmente, mejorar en las negociaciones, mejoras con tu familia, mejoras en tu trabajo, mejoras tus ingresos, al mejorar tus ingresos, mejoras aún más tu familia, mejoras tu comunidad, se ayudan más a la comunidad, es distinto una comunidad donde los ingresos son más altos, ¿por qué? Porque todo ayuda, ¿no es cierto? La plata no hace la felicidad, pero sin tener plata es muy difícil ser feliz. Es muy difícil, ¿viste? Porque siempre hay algo, siempre hay algo, siempre está la medicina, siempre está el colegio, siempre está la universidad, siempre está ese viaje, siempre está eso, entonces es muy difícil, es muy difícil, entonces ayuda a esa, y la plata no por plata, por el intercambio de energía, ¿no? Porque uno tiene plata porque uno puso energía en algo, y esa energía ahora te retribuye, te da ese beneficio, entonces ese intercambio es el que se merece, lo que uno se merece, y nos merecemos lo que damos, lo que ayudamos. Pero bueno, Rudy, millón, millón de gracias de tenerte acá, les mando un fuerte abrazo a todos, y quiero una vez más, si me permitís, quiero una vez más, invitar a la gente a que entre, a que vengan acá a nuestro Masterclass, todos los martes, está acá, está el enlace acá debajo, suscríbanse, ¿no es cierto?, suscríbanse al canal, vean, síganos, y bueno, y hay otros videos, soy Coaching1.1, los invito a que vengan y vean otros videos, y bueno, ya, un fuerte abrazo, Rudy.